Bueno gente, estos son coyoles pero de otra forma, mira ve, mira que grandes cajotes del morado, este es verde, en el otro video anterior les enseñe de los morados, así que una gran comparación, mira allá están ve, así que no se pierdan nuestro video, seguimos por más gente, cosas diferentes, coyoles verdes, bye bye.